bueno sean bienvenidos a un vídeo más aquí en sonia y con mi sd les doy la bienvenida junto con esa palomita miren las palomas de castilla así que sean bienvenidos a un vídeo más aquí en nuestro canal espero que sea de su agrado espero que le guste voy a mostrarles algo que quería mostrarles de ya tiempo así es de que les voy a mostrar los avances de la cocina no ya no lo había hecho ya tenía varios días gracias a dios prácticamente el techo ya está puesto gracias a dios y así que les vamos a dar un tour cómo se siente por si me escuchan algo ronca algo afónica es porque me ha dado gripe va así es de que les voy a enseñar cómo anda este hombrecito de revolcado también ahí estaba tirado viendo los pollos como que si en la playa estaba y cuando cae o lo rebota cuando cae o lo rebota se levanta de limpia y ya estuvo ya levántese vaya pues así es de que miren gente hay jocotes también esto son jocotes de azúcar o miren cómo está el palo de chenito así es de que le voy a ir a mostrar la receta de la cocina y le vamos a enseñar algo por ahí venga hijo vamos miren por ahí están las mascotas de la niña mirna hay una docena de pollo puro chumpe mira aquella pollita zarada y mi amor le gustan los pollos a usted si esos son suyos miren por ahí está la gallina a ver si no habrá caído la palomita que ha subido miren que el día no tengo mal de la gripe también hay hombre y anda todo peludo ya también pero no le quiero quitar el pelo porque es malo así es de que les voy a mostrar los avances de la cocina vamos a ver qué opinan se las voy a mostrar desde abajo también para que miren la diferencia como se mira un desayuno típico bien se va a meter aquí con nosotros aquí ve así que miren la diferencia como se veía allí en los vídeos anteriores van a ver la diferencia como se veía cuando no estaba nada construido y ahora que ya está construida la cocinita prácticamente se mira bien bonita gracias a dios porque es el que nos permite la vida para disfrutar con aquella loca miren va pegado y ha quedado como terraza hoy chica usted vaya así es de que miren así van los avances de la cocina prácticamente el techo ya estuvo ya está terminado ya todo estuvo ya no no más perros estuvo ya sí eso sí tienes razón tiene todo y titi 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 está la boca llena de razón así que que manda venga a ver su miren les voy a mostrar como tengo de chuco también para la gente que me criticó la vez pasada ve ve ajay miren vea bien vea bien por favor y critique critique síganme síganme criticando por favor que a mí me encanta ahí me van a decir a mí ya se está gritando ese de vuelta qué pasó mami mami venga ahí viene mi mami ven ahí es la forma a buscar miren pero no estaba miren mami hoy sin igual la voy a arrastrar oiga mami vaya miren de adentro quedó prácticamente cerrado de allá porque o sea no lleva al mismo nivel así que aquí quedó un canal y allá quedó cerradito así que allí me van a ver ustedes van a pensar van a decirme su opinión así que opine diga allá estuvimos yo me fui a estar en un rancho ahí qué pasó Blanquita por aquí andamos vendiendo ayer las fuimos a hasta allá las fuimos a buscar ayer y no me di cuenta que iban a ir y cómo le íbamos a avisar llegó la gringa la desaparecida esta gente te alegra está lindo llegó por la que tanto pedían y la que tanto lloraban si mira consumida hoy mato si hoy también se le vuelve toda la tumba los ojos se le miran bien hondos así es que me van a dar todo seco a uno mire pues que este niño tira mire ustedes me extrañaban yo no estaba feliz noo ya no estaba feliz noo y fíjese que los videos no han sido igual ya no mira la tilde ya no mira la tilde no me mira pues viejo no ha sido lo mismo los videos si gustó no me mira el primer día que no vino a grabar fue el día cumpleaños de la neidiva fue eso a que sí el lunes no vienes el lunes no vienes desde que la fuimos a ver allá va pero aquí cuando grabamos desde entonces desde entonces no la habían visto es verdad así que ya volvió la gringa con nosotros gracias a Dios así que para todos como va la que me extrañaban aquí estoy ya te estaban preguntando está de nuevo de vuelta si así es gracias a Dios como me siente hoy pues no me siento así de decir al cien ajá porque todavía me siento un poquito malva pero mas o menos como estaba ajá pero dije yo no yo me voy dije yo que mi me aburro estar solo encerrada si es verdad me hace falta andar caminando si vamos a buscar ya tiene el lote ahora es el compadre Moisés Olivares ese es el lote la primera que está ahí por la casa ustedes ya llevaron ayer toda esta tierra y la de aquí donde tienen la buscara si ustedes si esa es la que nosotros y en el caja de Manuel pepino pepino también sí pero pepino no le ha dado todavía bien ya hay y porque nos trae a vender aquí no le digo yo a Chus si yo hubiera estado y hubiera ido allí a sacar un video a media mil paipol si si y nosotros no las enfocamos a ellos porque ellos son bien o sea más ajá como al modo suyo entonces nosotros íbamos directamente buscarla a usted a ver que le encontrábamos por allí esta mujer es rara allá de la casa si si así dijeron que había andaba vendiendo había salido había salido a vender tostadas a la iglesia ajá pero cuándo le ando allá que a veces cuando nosotros vamos es que ella es que ella es que ella hay más a Chus y a la ida pero a mí no me hay en casa es raro pero eso ya hasta que venimos así dijo don Chus ay dios dios esa mujer no para en la casa ay yo me empastillo porque como con este olor de canilla verdad yo me ato pastillas y me vengo a vender mira que ya yo a ti son quien me va a llevar mis cinco años a la casa si es verdad si es de salir a buscar el no jajajajajajajajajajajajaja para que salgo a disparar a caer es un papá yo si estoy pensando a Mallorín hoy no sé por qué el sol es posible Que barbaridad como estaba anoche la gente. Tomé bastante y que ustedes no toman agua, muchachos. Cuatro vasadas me ha tomado. Solo cuando sienten el mal de orin. No, ven acá. Si, una cuchumba no me alcanza. Una cuchumba de ron, ya me la terminé. Imagínate, un galón, un rocino no lo tomo yo. Se ha bajado bastante. Si, casi una semana y una semana para ser enferma va. Ay Dios, hasta ahora la volvemos a ver aquí. Mira, yo también te veo consumidito eh. Yo me consumí también, yo ya. Lo mira seco usted Blanca. Que no haya bajado, dígale Blanca. Mira Blanca en la ojera. Bueno. Va que yo le digo a Fito que eso es lo que a mí no me gusta. Y no rebajar porque un héroe en la cara me lo echaría en la ojo. Es verdad. Mira ayer yo como venía decía, pues ya me hizo algo. Pero a todo esto aquí me quitó lo que andaba.